Estamos aquí recibiendo una importante donación que es para salvar vidas en Santa Cruz. Quiero expresarle que este apoyo va a servir de mucho para los segundos niveles que tenemos en el gobierno municipal. Hemos habilitado 19 camas con terapias intermedias en 30 días y hoy con estos equipos vamos a poder también habilitar otras camas más para poder salvar vidas, que eso es lo que se trata hoy, ya que mucha gente llega a los hospitales y no tiene a veces los servicios adecuados o no tiene el equipamiento también que se necesita. Por eso es que estos equipos van a ir directamente a los segundos niveles y vamos a poder así dar una mejor cobertura a nuestros vecinos. Señor alcalde, es el compromiso firme de los empresarios a través de nuestra institución, Asoban, de poder colaborar en estos momentos difíciles para poder nosotros luchar contra esta pandemia, contra el virus. Una vez más, es nuestro grano de arena y el compromiso es firme para seguir luchando como un solo equipo. Gracias. Gracias.